¿Qué es el caso de la diabetes? Y además solucionar los problemas asociados a la diabetes como aumento de triglicéridos, colesterol, incluso aquellos problemas que ya presenta el paciente como problemas oculares, renales, cardíacos, mejoran espectacularmente tras la cirugía. Yo soy de Málaga. Por casualidad me encontré una publicidad del doctor Solano en el Facebook. Y yo llevaba mucho tiempo que era diabético, entre 30 y 35 años, pinchándome 4 y 5 veces al día. Empecé a tener problemas renales. Y entonces consulté al doctor Solano y me dijo que me podía mejorar, incluso ponerme bien. Ya no solo tenía la diabetes, sino que además tenía un problema de hipertensión arterial no controlada y es un paciente que lleva 3 stents. Primero tiene que cumplir unos parámetros clínicos. Diabetes tipo 2 con un mínimo de obesidad, un índice de masa corporal, un sobrepeso aproximado de 15 kilos o superior. Segundo, se le hace un análisis para comprobar si es apto o no. Hay que comprobar que efectivamente su diabetes es de tipo 2, la cirugía no sirve para la diabetes tipo 1. Y hay que comprobar que su páncreas todavía es capaz de funcionar en mínimo. Hicieron las pruebas, a los pocos días me llama diciendo que sigo, pues me da cita. Y además él me dio tan sorprendido, pero así que sigo, tú dame cita para operarme mientras antes me hago. A la semana siguiente vine, me operó, el día anterior había puesto mis 4 o 5 pinchazos, como siempre, insulina. Al día siguiente me dio el quirófano, no me puse insulina ni me he vuelto a poner ninguna. Y mi nivel de azúcar en sangre está entre 80 y 95 o 97. En el momento actual, desde el día 2 de la intervención, ya no se pone absolutamente nada de insulina. No toma ninguna medicación. Sus cifras de glucosa son totalmente normales, se mueven entre 80 y 105. Ha dejado la medicación de la tensión porque incluso tenía demasiado baja la tensión arterial. El cambio de calidad de vida es evidente. Ahora, lo que nos queda es, dentro de 3 meses, se realiza un análisis de control para ver efectivamente cómo está la diabetes controlada y otros parámetros como triglicéridos, colesterol, función, empatía y tal. Pero bueno, de momento la verdad es que el paciente está muy bien. En un mes y 5 días he perdido creo que son 21 kilos. Y tan contento.